Bien, creo que muy bien, al final el último partido contra el Alenteiro ganamos 3-0, creo que la moral nos sube con esos resultados, venimos también de ganar, bueno, un partido entre nosotros, gana un equipo, gana otro, yo creo que los entrenos teníamos ya esas ganas de tener el primer partido y creo que afrontamos todo el equipo con muchas ganas este inicio del Ligue 1. Sí, al final es lo importante de lo nuestro, que siempre en el filial viene mucha gente, suben muchos del juvenil este año y creo que este año es un equipo más joven, de más cantera y a mí me gusta bastante más. Yo creo que es lo que a mí más me gusta, que cuanta más gente de la cantera esté con nosotros mucho mejor, al final ya nos conocemos de antes, de unos que suben a entrenar con nosotros cuando estábamos en juveniles, cadetes, y nos conocemos más y ya no era esa falta de entendimiento con los que pueden ser fichados. He hecho de menos el pampín que estaba delante de mí el año pasado porque no tenía tanta responsabilidad, pero bueno, también me gusta, quiero tener ese pelín de presión a mayores y sí, yo estoy en su situación, sé lo que ellos sienten cuando suben, que tienen ganas de demostrar y yo lo que quiero es darle esa tranquilidad para que lo hagan y que tengan esas ganas de volver. Que tengamos mucho el balón, le gusta mucho la posesión, como a nosotros también, que cuanto más balón tengamos mucho mejor y al final es lo que nos pide, mucha presión arriba, porque al final somos jóvenes, tenemos mucho pecho, mucho físico y creo que nos va a venir bien en partidos contra gente veterana que no tienen tanto pecho como podemos llegar a tener nosotros. Gracias. 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 Gracias.